Taxistas que durante años han trabajado como cinqueros presentaron la propuesta de crear tres radiobases. Esto permitiría modificar la forma en cómo han desempeñado su actividad. Según el director de autotransporte, Marco Antonio Mora Varela, se indica que los transportistas piden tener tres radiobases en Valle Verde, otra frente al Parque Las Américas y otra en la Plaza Yumbo. Los taxistas indican que las negociaciones continúan tanto con el alcalde Jorge Luis Morán como con el titular de autotransporte, Marco Mora. El funcionario señala que los usuarios los abordarían uno o varios en esas radiobases y se tendrían que bajar todos en el mismo lugar.